Y aquí estamos de nuevo a nuevo Y el saludo es para mi buen amigo Adán Gordiano El sonido, rumba mix, eso Y para el amigo, Valentín López De Santa Cruz, Yucucani Guerrero Y mandamos saludos para el pereño de Oaxaca Y Luis González de San Martín Peras, Oaxaca Y el saludo va para el amigo Cruz Galvez De Caguantache Guerrero Eso mi de la crucito Pítale como tú sabes mijo Eso Saludos Para Poloño Alejo De Chimalapa Guerrero Y también la familia Lorenzo Y saludamos Para Martín Hernández Francisco De Arroyo Hoja de Venado Guerrero Y échale, y échale mis claves de Guerrero Puro Guerrero en Oaxaca Saludos Saludos Para el grupo La nueva ola mis peca De Fernando García Eso mis plebes Y para mi gente San Martín Peras, Oaxaca Eso mi gente Puro para adelante Eso mi gente she OUTRO Yo claro